0-0-0 Sigue con precaución, ¿sabes, no? Si, si, si A ver si acabamos de ganar un juego Nooo Tu puta madre Que te parió un kill Si No mueras, no mueras Dale, dale, dale Dale, dale No, yo lo pushé, pero se estaba ahí campeando en la esquina A ver, que chucha acabamos de hacer, huevón Increíble No sé que chucha acabamos de hacer, huevón, el que perfecto salió Uy, de atrás, de atrás, de atrás La paja